Buenas tardes amigos, buen provecho, placer estar con ustedes en otra nueva jornada del mundo del deporte. En el día de hoy, mucha alegría en dirección al este del país, estrellas orientales reinando, y también en lo que tiene que ver para el Cibao, Santiago por la victoria frente a los gigantes, el equipo de las estrellas derrotó a los tigres, y la situación de este todo contra todo del béisbol de República Dominicana parece que será similar a la del año pasado, donde hasta última instancia no se sabía realmente cuáles conjuntos iban a protagonizar la gran final. Ayer las Águilas ganaron un dramático choque a un adversario como los gigantes, cuatro carreras por tres. ¿Cuántas alternativas? ¿Cuántas situaciones difíciles? Sobre todo esa última, donde el dirigente Félix Fermín se vio en la obligación derretar al mejor bateador del momento, Marcelo Zuna, con bases llenas y un solo out, ganando de una, pasó a ese zurdo que conectó indiscutible y que había bateado de 3-3, Urrutia. Prefirió marcharle a Zuna, que había reclamado que sí, que lo pasen para ir a enfrentarlo, pero la pelota no es lo que usted cree, sino lo que se logra. Batazo para doble play, mandado a pedir de fábrica. Ronnie Rodríguez, Ramón Torres y Erifilia, que ayer también tuvo una gran presencia. Esto complica las clasificaciones y pone el torneo realmente competitivo. Gustavo Núñez, del equipo de las Estrellas, ayer fue la principal figura en una victoria 11-3 frente al Licey. Tercer triunfo en línea de los orientales que vienen a Santiago hoy, Lagares, honrón decisivo. Las Águilas ganaron su segundo en línea, falló Zuna, repito, el gran reto de Félix Fermín. Vamos a escuchar lo que dicen algunos protagonistas, en este caso Lagares y también Nestar y Félix, que ayer brillaron por el equipo de Águilas y Baeñas. La misma de siempre, venir a competir y a dar lo mejor de juego tras juego, confiando en mis compañeros y en el tremendo equipo que tenemos. Creo que estamos un poquito más enfocados con los gigantes, como tú dijiste, estamos jugando muy bien a un tremendo equipo. Esperar jugar así contra todos los equipos, porque tenemos un tremendo equipo y podemos competir, como dije anteriormente. Los muchachos positivos, tuvimos una reunión hace poco y positivos y como te dije, confiando en nosotros, tenemos tremendo talento y tremendo equipo. Venir a competir todos los días y a ganar. Venir a competir, tratar de dar el 6%, me metí un poco en problemas, pero pude mantener el enfoque y tratar de dar la victoria al equipo. Es un equipo difícil que siempre uno tiene que tratar de mantenerse enfocado en él y tratar de hacer los pichos lo que uno pueda para tratar de hacerle algo. Y el día de hoy tuvimos la victoria, eso es lo importante, seguir compitiendo y ganar los juegos que más podamos. No, los últimos juegos han devenido más enfocados, los bateadores nos han podido ayudar un poquito más. El picheo va a tratar de mantenerse enfocado y hacer el trabajo y cada quien que le dé la oportunidad, tratar de ganar los más juegos que podamos. Bueno, así conversó Néstale y Félix, ayer con un sustazo. Miren, a propósito del béisbol, hoy la Liga Dominicana llamó para conversar con el joven jugador del equipo de las Estrellas Orientales, Sambel Pimentel, que recientemente conectó cuadrangular antes de ayer para dejar en el terreno de juego a los contrarios. Eso ha provocado, él le regalaron 20 mil pesos, un fanático, parece que le dijo, si la saca te regalo, te hago un regalo de 20 mil. Él la sacó, decidió el partido y prácticamente fue en público que el tipo honró sus palabras. Y esto ha traído como consecuencia algunos comentarios que realmente entiende el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Viterio Mejía, que esto es una práctica censurable y que compromete la buena imagen del béisbol y sobre todo la transparencia, y es real. Pero este jovencito que no ha ganado mucho dinero tampoco, esos 20 mil, que es en este caso algo de un desprendimiento de alguien, porque si hubiera sido una persona también de un dinero sucio, yo diría no da 20, da 100 o da 200 mil. Pero este tipo de cosas, esas prácticas deben ser de otra manera. Y no deja de estar en lo cierto el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Viterio Mejía, que ha sido un celoso guardián de la integridad, de la transparencia y de la justicia en lo que tiene que ver el aparataje organizativo y competitivo de la Liga Dominicana de Béisbol. Ahora, ¿cuánto tiempo República Dominicana en el fútbol? Señores, para creer, sobraron 15.5 millones de pesos, ¿cuándo? En una actividad deportiva dominicana. Buen manejo, mucha transparencia. Jokowi todavía pelea por tratar de jugar en Australia. Buenas tardes, señores. Buen provecho. Buenas tardes, señores. 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 Buenas tardes, señores.